Isaías dice en el capítulo 64, es la palabra de Dios Oh si rompieses los cielos y descendieres E hicieres notorio tu poder a tus enemigos Las naciones temblarían ante tu presencia Porque ni oído ha oído, ni ojo ha visto Otro Dios como nuestro Dios Aquí está tu creación Señor Ábrenos los cielos hoy Señor y desciende Como aquel día tu Espíritu Santo descendió como paloma sobre tu Hijo Jesucristo Y derramaste todo tu amor sobre Él Nos conveníamos hoy con anticipación clamándote a ti Deseamos presenciar Tu gloria y majestad revelada Por ti estamos aquí, no diré por ti Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando Abrenos los cielos, queremos verte Abren, abren las compuertas El río glorioso De tu corazón, de tu corazón Llegando nuestra adoración Mi corazón Tu bebra, pero ve, pero ve, ve, me voy a resplandecer Los rostros que hay aquí Deseja este lugar y muestra tu verdad Miramos hacia ti Oh dile por ti estamos Por ti estamos aquí Por ti estamos cantando Ábrenos los cielos, queremos verte Ábre las compuertas, el río glorioso De tu corazón, llenando nuestra adoración Ábrenos los cielos, ábrenos los cielos Lluvia de bendiciones sobre este lugar Ábre las compuertas, el río glorioso De tu corazón, llenando nuestra adoración Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria a Dios Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria a Dios Ven y muestra, ábrenos los cielos Queremos verte, ábre las compuertas El río glorioso, de tu corazón Llenando nuestra adoración Abrenos los cielos, queremos verte Ábre las compuertas, el río glorioso En tu corazón, llenando nuestra adoración Si tú quieres que se abran los cielos Dilo, ábre las compuertas Queremos verte, ábre las compuertas El río glorioso, llenando nuestra adoración Si Señor, llenas de lugar Padre con tu presencia Aleluya, mira desde lo alto de tu santuario Señor Y escucha el gemido de la tierra Señor Y clama por ti, oh Padre Aleluya Alégrate y goza tu iglesia Porque Jehová hará grandes cosas Oh, apláudale sobre tu cabeza Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria 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 Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Padre está, al que vive con suerte, al canto de gloria, exaltemos su incomparable Padre está, al que vive con suerte, al canto de gloria, exaltemos su incomparable Padre está, al canto de gloria, exaltemos su incomparable Padre está, al canto Señor, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia Porque has sido mi amparo y mi refugio en el día del peligro Hay una razón por la que debemos cantar hoy Y es que el Señor es nuestro refugio, es nuestro protector, es nuestro redentor, es nuestro Dios, es nuestro ayudador, aleluya Y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar Y aunque la tierra esté temblando, y aunque los huracanes vengan, aleluya Jehová de los ejércitos es más grande Y está en medio de nosotros, aleluya Protegiendo a su pueblo Únete a este canto nuevo que elevaremos hoy ante su presencia Aleluya Del universo tú eres el creador No hay nada que se iguale a ti Señor Tú eres fiel Escucha esto iglesia, escúchalo Tu sangre derramada en esa cruz Es la muestra de que tu perfecto amor Me sostendrá O dile santo, santo Santo, santo Santo, santo Eres Cristo Dios poderoso Hoy cantamos Hoy cantamos Nos mostramos Eres digno Hoy declaramos Oh Rey Oh Rey Eres Dios Eres Dios quien fue, quien es y quien vendrá Viré confiado en tu fidelidad Tu sangre derramada en esa cruz Es la muestra de que tu perfecto amor Me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá Puedes tener esa confianza iglesia y levantar tu voz y decirle a Él ahora Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Eres Cristo Dios poderoso Hoy declaramos Santo, santo Santo, santo Santo, santo Eres Cristo Dios poderoso Hoy cantamos Hoy cantamos Nos mostramos El ritmo Hoy declaramos Hoy declaramos Hoy declaramos Hoy declaramos Hoy declaramos Hoy declaramos En este lugar Aleluya O Mi Redentor Mi Redentor Mi Redentor Mi Redentor Declara la iglesia, eres mi Dios, mi protector, mi redentor, mi refugio, eres mi Dios, mi protector, mi redentor, mi redentor. Mi refugio, mi refugio, santo, 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 eres Cristo, Dios poderoso, hoy cantamos. Nos postramos, eres digno, hoy declaramos. Declara su santidad, aleluya, santo, 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 eres Cristo, eres Cristo, eres Cristo, Dios poderoso, Dios con nosotros. En Manuel, la estrella de la mañana, aleluya, la luz resplandeciente de la honor, aleluya hasta aquí en este lugar. Oh, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio y la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea conmovida, aunque se levanten los montes al corazón de la mar, aunque los montes tiemblen y se estremezcan, aunque los huracanes vengan del norte al sur, del este a oeste. Tú estás con nosotros, tú eres nuestro repugio, tú eres nuestra esperanza. En ti está a callar a mi alma, Señor, por tanto, estás quietos, estás quietos, porque yo soy Dios, aleluya. Y pronto vendré y me levantaré y me levantaré, haré resplandecer mi poder y todo ojo lo verá y todo ojo sabrá, aleluya, que yo soy Dios, que no desamparo a mi pueblo, que abro mis ojos, aleluya, que abro los cielos, abro los cielos y hago descender mi poder. Y hago libertad a los que están cautivos y le doy de comer pan al que está hambriento, ese es tu Dios, ese es tu Señor. Oh, oh mi Rey, tú eres mi fuerza, Señor, tú eres mi fortaleza, oh, adora, le adora, le levanta tu voz a la lucha. Oh, oh, oh si, Señor, hay aquí, hay aquí, hay aquí alabanza para ti, hay alabanza, hay alabanza para nuestro Dios, hay alabanza para el Rey ahora. Oh, asolí de tu voz, asolí de la voz de tu alabanza. Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, Rey. Escucha, escucha nuestro bendito y clamor al Señor Alegría, Santo, 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 Santo Alegría, Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Alegría, Santo, 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 Santo Eres Cristo, Dios Poderoso Hoy mostramos, mostramos Eres Cristo, hoy declaramos Hoy declaramos que eres digno Hoy declaramos que tú eres nuestra roca Hoy declaramos que tú eres nuestro refugio Y no resbalaremos Dios está en medio de nosotros Y no seremos conmovidos Aleluya Digno, digno, digno Eternamente digno eres tú Señor Impresionantemente digno es el Señor No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez O dile a Él y no hay nada Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasionen más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino ante ti Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Solo ante ti Solo ante ti Solo ante ti Yo perdido Solo ante ti No diré No tengo nada Señor No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo corazón quebrantado Solo corazón quebrantado Una y otra vez Aquí está nuestro corazón Señor Y no hay nada que me enamore más No hay nada que me enamore más Nada que me enamore más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino Me inclino ante ti Me inclino ante ti Rey que perdonas Es que perdonas Multitud de errores Me inclino ante ti Me inclino Me inclino Me inclino Me inclino Solo ante ti yo me pido Tú eres, tú eres, tú eres Señor, eternamente Señor, impresionante Solo ante ti yo me pido Solo ante ti yo me pido Solo ante ti yo me pido Solo ante ti señor Solo ante ti señor Se doblará toda rodilla de los que están en la tierra porque tú eres digno Señor, digno, digno 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 eternamente digno impresionante digno solo ante ti yo me inscribo oh, déselo digno eternamente eternamente digno impresionante digno impresionante digno solo ante ti yo bendigo asumir tu voz digno eternamente digno escucha a tus hijos Señor impresionante impresionante escucha a tus hijos Señor cantándote a ti Señor solo ante ti yo me solo ante ti nos inclinamos Señor dino una vez más una vez más digno eternamente digno digno impresionante digno 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 solo y postrado postrado ante él postrado ante su trono dile cuánto te amo Señor no sabes cuánto te amamos Padre confiados estamos en ti estamos esperando en ti en tu manifestación gloriosa te amamos Señor te amamos o dile a él te amo mi Señor se acaban las palabras solo me queda mi alma para cantarte te adoro mi Señor no hay nada alrededor solo estamos tú y yo solo estamos tú y yo dino una vez más te amo mi Señor se acaban las palabras solo me queda mi alma para cantarte te adoro mi Señor no hay nada alrededor solo estamos tú y yo solo estamos tú y yo una última vez esa frase te amo mi Señor se acaban las palabras solo me queda mi alma solo me queda mi alma para cantarte a ti Señor te adoro te adoro mi Señor no hay nada alrededor no hay nada alrededor solo estamos tú y yo saludamos saludamos y yo Gracias por ver el video.